Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles 14 de diciembre de 2022. Tendrás gastos imprevistos, Virgo. Intenta moderar tus desembolsos este día. Podrás solucionar, si quieres, viejas tensiones con un compañero de trabajo. Tienes por delante unos días de abundancia y de prosperidad económica. Los astros te pueden ayudar a conocer a alguien muy especial, debes confiar. En tu vida va a haber muchos cambios que te pueden desconcertar, ten calma. En el amor, quizá no encuentres a la persona de tus sueños pero lo pasarás bien. Vas a estar bastante más en familia y querrás viajar si te es posible. Si te invitan a una fiesta vas a estar con un poco de melancolía, pero reacciona y anímate, tu salud lo agradecerá. Deberías llevar a cabo ciertas técnicas de relajación, te sentirías mejor. Últimamente se te olvida todo, ten cuidado con los papeles o los perderás. Una sonrisa te ayudará a llevar la vida mucho mejor, tienes que animarte. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.